Muy bien, claro que seguimos juntos, bueno, como bien lo anticipamos, hablando y enfocándonos, informándonos sobre temas de salud, hoy precisamente para hablar de una problemática muy frecuente en la piel, sobre todo en la edad de la adolescencia, para hablar de el acné. Para esto estamos en contacto con la doctora Zayda Troyano, quien es médica dermatóloga, la vamos a saludar, por supuesto, la vamos a dar la bienvenida. Hola Zayda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida, bella tarde. Hola Juli, muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, justamente para enfocarnos en esta problemática tan frecuente en los adolescentes, pero que muchas veces también se prolonga, ¿no? Sobre otras etapas de la vida, pero ¿qué podemos decir acerca de las causas del acné? Bueno, antes que nada hay que saber que el acné es una enfermedad de la glándula pilosebácea, o sea, de la glándula sebácea que está asociada al folículo. Entonces, cuando esta glándula por alguna razón se inflama, se generan las lesiones del acné. Las causas son muchas. La primera y principal son las causas hormonales, por eso es mucho más frecuente, como vos dijiste, la adolescencia. Es típico que empieza la pubertad y comienzan a salir algunos granitos, hay puntitos negros, puntitos blancos, granitos con pus, estas otras lesiones que se inflaman. Esa es la causa principal, pero después hay muchas otras causas de acné. Acné por cosméticos, por usar, por ejemplo, cosméticos que sean muy oclusivos, o que sean comedogénicos, por no limpiarse la piel a la noche, no sacarse el maquillaje de noche, eso permanece durante todo el día y tapa el poro y genera que se inflame la glándula. Los barbijos muchas veces suelen dar reacciones acnéiformes en algunos pacientes. Hay acné por medicamentos, la vitamina B12, ahora que muchos se suplementan solos sin hacer una consulta médica, también suele generar este tipo de lesiones. Y también los alimentos son un grupo muy importante, una causa muy importante de acné. Si bien no a todas las personas, a muchas personas los lácteos les generan acné y las cosas que aumentan rápidamente la insulina, entonces azúcares refinadas, harinas refinadas. Yo a mis pacientes les digo, no es que nunca más te vayas a comer una torta, pero si notas de que te brotas, modera el consumo del alimento que te lo genera. Bien, bueno, probemos que es multicausal, ¿no?, esta patología de esta glándula, pilocebase, como bien lo definiste, Saida. Pero bueno, en esto, ¿cómo podemos definirlo para un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento posterior, no? Hay muchos tipos diferentes de acné, desde el puntito negro, el puntito blanco, hay otras lesiones que se llevan los comedones abiertos y cerrados, hay otras lesiones que son como pelotitas debajo de la piel, que uno las toca y que duelen y que es muy inflamadas, y después tenemos las cicatrices. Yo siempre les digo que es muy importante hacer una consulta con un dermatólogo y no automedicarse con productos de venta libre, que por ahí las publicidades son súper llamadoras, y vos decís, bueno, me pongo esto, voy a tener la cara divina, o me pongo esta máscara y me saco así, me saco todos los granitos, porque muchas veces terminamos empeorando la situación. Entonces, siempre con consulta y de acuerdo a la edad del paciente, a si tiene necesidad o ganas de procrear o no, a los hábitos, no es lo mismo alguien que trabaja en una oficina, alguien que trabaja todo el día al aire libre, elegimos el tratamiento correcto. Muy bien, bueno, muchas veces también solemos subestimar esta patología, pero a veces realmente complica la vida social, sobre todo si están en la adolescencia, muchas veces genera cierta incomodidad, o lo dejan pasar, pero bueno, ¿cuándo realmente requiere un tratamiento? ¿O cuándo va a ser algo temporal que verdaderamente va a pasar? Antes, cuando nosotras éramos chicas, decían, uy, tiene acné, listo, ya se le va a pasar, es por la adolescencia. Yo, con mis pacientes, prefiero, los trato cuando al paciente le molesta realmente, porque muchas veces la percepción individual de cada persona para mí es súper importante. Yo tengo pacientes que tienen un grano, y es lo peor que les pasó en la vida, y tengo pacientes que están llenos y me dicen, la verdad es que a mí no me molesta, yo no me quiero tratar. Obviamente que, a los dos les explico, al que tiene un grano, tu acné no es grave, pero si a vos te molesta, vamos a hacer un tratamiento para que vos te sientas mejor, porque justamente aparecen en esta edad, en la adolescencia, que es donde están formando su personalidad, entonces para mí es súper importante que el paciente se siente bien consigo mismo y con su piel, para poder relacionarse con el resto. Entonces, si tenés un grano y te molesta, es hora de que consultes y que te den el tratamiento correcto. A los pacientes que tienen, al contrario, muchísimas lesiones, más que nada pasa con los adolescentes varones que me dicen, a mí no me molesta, mi mamá me trae a la consulta, les explico, bueno, si no hacemos tratamiento, te pueden quedar cicatrices, podés estar años con este acné, pero bueno, yo creo que el tratamiento lo termina definiendo el paciente y su necesidad de ser tratado. Claro, pero la mayoría de las veces estas expresiones justamente de la enfermedad de la glándula es como que pasa, o la mayoría de las veces, si no se trata, quedan cicatrices, quedan lesiones. Depende del tipo de acné. Si vos tenés el acné, el que es el puntito negro, el puntito blanco, el granito con pus, ese si no lo apretás, en general pasa, se cura y no te queda ninguna cicatriz. A lo mejor te queda una manchita roja donde tuviste la lesión, que con el tiempo se va yendo. Bien. Pero hay un tipo de acné específico, que es el acné nódulo quístico, que se llamaba antes, que es este que tienen las pelotitas debajo de la piel. Sí. Entonces, estas pelotitas están más profundas. Claro, más rojizas, si se quiere, más como en masa. rojizas, más grandotas, como si fuese una pelotita caliente, que duele mucho. Este tipo de acné está más profundo en la piel, entonces está en la dermis, la desorganiza, como el que estaba apareciendo justo ahora en la pantalla. Sí. Se desorganiza la dermis, y este tiende a dejar cicatriz, lo toques o no lo toques. Ajá. Entonces, por eso es súper importante que los pacientes que tienen este tipo de lesiones, hagan el tratamiento correcto, para evitar que queden cicatrices, porque la cicatriz es para toda la vida. Perfecto. Hay tratamientos después, obviamente, pero bueno, siempre es mejor prevenir antes que tratar. Seguro. ¿Son tratamientos largos? ¿Son tratamientos a base de qué productos? ¿Son con cosmecéuticos, simplemente sobre la lesión, o cómo hay que ingerir algún tipo de fármaco? En general, cuando es acné leve, comenzamos con medicaciones tópicas, o sea, con cremas, usamos en general una combinación de un reto, que es un ácido que lo que hace es ir descamando la piel, y un antibiótico, que pueden ser varios, que desinflaman las lesiones. Y siempre acompañado, obviamente, de hidratante a la mañana, y protector solar, porque el sol, al contrario de lo que todo el mundo cree, me pongo el sol y me seco. Los granitos. Me pongo el sol y se me secan los granitos, el sol inflama, y saca más granitos todavía. Ajá. ¿Sí? Bien. Entonces, siempre el tratamiento con una crema de noche, en general, con un retinoide y un antibiótico, hidratación y protección solar al día siguiente. Bien. Muchas veces, hay pacientes que no responden a este tratamiento, o el acné inflamatorio, en general, ni siquiera lo intentamos, porque sabemos que no va a responder. Entonces, pasamos a otra escala, que es el retinoide, pero bioral. Ajá. El retinoide bioral es una medicación súper segura, hace muchos años que está en el mercado, pero tiene contraindicaciones, como todas las medicaciones. sí, sí. Entonces, les decimos a los pacientes, los controlamos con un análisis de sangre, les pedimos que no tomen alcohol, si son mujeres, que no se embaracen. Ajá. Pero la verdad que los resultados que tenemos son muy buenos. Muy bien. Y después, por ejemplo, si tenemos acné en una mujer adulta, y encontramos que la causa es hormonal, muchas veces sí lo tratamos con antiandrógenos. Claro. O sea, que pueden ser anticonceptivos, u otros fármacos como espironolactona, que disminuyen la carga de andrógenos, entonces disminuyen la inflamación de las glándulas sebáceas. Muy bien. Bueno, tener en cuenta todo esto. ¿Y qué no hacer? ¿Qué no hacer? ¿No exponerse al sol? A ver, no presionar las lesiones. No automedicarse, primero. Bien, a ver, no automedicarse. No automedicarse porque cuando nos automedicamos o cuando nos ponemos, nos hacemos la máscara casera de azúcar con aceite, de dentífrico, nos pasamos un cepillito, bueno, ahí la empeoramos. Primero no automedicarse. Bien. Seguir el tratamiento que te indica el dermatólogo. No exponerse al sol, y si lo haces, porque a todos nos gusta hacer actividad al aire libre o estar afuera, hacerlo con protector solar para evitar de que la piel se inflame y que nos queden las marquitas. Bien. Y si te indicaron un tratamiento, cumplirlo al pie de la letra. Siempre yo les digo a mis pacientes, tu constancia es una parte importantísima de este tratamiento. Muy bien. Bueno, una genia, más que clara, por supuesto, con todos tus conceptos y tus explicaciones. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar hablando de otros temas con respecto al cuidado de nuestra piel. Muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Gracias, Juli. Un beso. Adiós. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.